Bueno, este escándalo por la irresponsabilidad de Omar Sperduti, que es el presidente de la Liga Mendozina de Fútbol, quien desató esta situación este miércoles por la tarde en el aeropuerto de Mendoza. Allí lo vemos antes de subir al vuelo, vemos inclusive el avión que está detrás de Fly Bondi, y quien dijo de manera chistosa, tengo una bomba, como algo inocente tal vez, pero la verdad que esto generó las demoras, que los vuelos que ya estaban por aterrizar a Mendoza se tuvieran que redirigir hacia Córdoba, todo lo que implica cuando hay este tipo de situaciones, que por lo general cuando se dice que hay una bomba o hay una amenaza de bomba nunca es real, pero por supuesto que por protocolo deben de realizar todas estas acciones que implica, no solamente que intervengan algunos organismos como la PCA, como así también las coordinaciones de las aerolíneas que tienen que establecer nuevos horarios de aterrizajes y también de partidas, bueno, en fin, todo un sistema que se altera a causa de esto. Estamos esperando que el juez federal Garnica dé respuesta acerca de cuál va a ser la situación, porque en esto interviene la justicia federal, ustedes sabrán, si bien no quedó detenido Sperduti, pero hay que establecer qué va a pasar con su situación. Estábamos hablando recién con personal de la justicia federal, nos dicen todavía, el juez Garnica, que es el que está a cargo en este momento de este tema, no ha dado definiciones.